No hombre, madre, esto madre siempre es la misma vara, voy a llamar a Pana Aló, Pana, ¿ya ahí? ¿Todo bien? Hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, madre, los llamados para que se acordaran de mí, ¿verdad? O sea, hay cualquier pleta que ocupa, ahí estoy súper disponible, es que ocupo plata Ocupo plata y la verdad es que ahí sí están en un proyecto y ustedes saben cómo es Pero ahí sí llegué Bueno, bueno, chao Pero acuérdese a mí, de fijo, chao Ya mí se quedó así, ¿verdad? Me voy a morar a verte, mira Me voy a comer, ¿verdad? Oiga, bebé Voy Ah, es abrir por salirme de la llamada, pero es que De verdad, necesito la vara, o sea, necesito que se vaya Manda huevo, o sea, nada más pide ahí un toque de tiempo al brete Porfa, porfa, llámenos mañana Llámenos mañana y vemos cómo arreglamos esa situación de fijo Bueno, llegué Por el fin, mamá, la veo mañana Chao, chao, pues Bueno, igual, chao Esfuerzo opacaría talento Somos libres hasta que la perdemos Hablo de libertad Una bendición que la vida nos da Un paso a un falso vino, volvería jamás Me preocupa el futuro, mucho más que antes No parece tarde, me siento constante Sé muy bien que un ingreso debía asegurarme Pero como haciendo esto, esa es la interrogante Ustedes luchan por ser del más, más de los textos Poniendo posturas falsas y pretextos Hola, chiquillos Hola, chiquillos Hola, chiquillos Hola, chiquillos Hola, chiquillos ¿Qué? ¿Estás hablando? No, pensé que no íbamos a hacer No No idea No, no O sea Sí, está dormido Se imagina Aló No ¿Dónde está? En mi casa ¿Y qué está haciendo en su casa? Ma, ilegalmente estoy acostado Tengo muchos sueños Tengo un parecillo, la verdad No, no traiga Estamos esperándolo para el ensayo desde hace rato Así que por favor, muévase y dé el ejemplo Ay, ma, qué fuerte, ma Apúrele, apúrele Soque, ma Mi que vinieras caminando Muévase, chao Te colgué De Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Bye Si no, me disculpan ¿Ustedes saben? No, 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 no Suelen los decibeles que ahora mismo esto se enciende mano arriba como en un asalto Ahora son rehenes de este flow Ahora son rehenes de este flow No fuimos directo para un show A ponerle sazón Sintiéndome Sansón Dejo que los B-Boys y Biggers hagan en la pista Mientras todos se quedan pensando cómo es que lo hacen Por mi parte Hago rap con un con como la base Que lo hice claramente para que lo disfrutasen Fenomenal devorarlo letal en rimas, en compases Manejando a cien en curvas, llamadas instrumentales Era Quizás que algunos quieran apagar las vibras Pero yo sigo en el viaje disfrutándome la vida Mucho fuego para el bosque seco que no puede crecer Con un poco de esencia para el que desocarece Corriendo como un loco de narca Qué difícil es a veces darnos cuenta De que como humanos en nuestra esencia fallamos Pero creo que hay algo más bonito Y eso es aprender del error Y por qué no, también aprender del horror Hoy aplaudo a estos chicos Que poco a poco han encontrado un balance Hoy aplaudo a todas esas personas Que se pierden para encontrarse Ya existe un avance Y eso es importante Porque siento que como humanos No debemos quedarnos estancados Saber que están a solo un día De cumplir la meta por la cual han estado trabajando Tanto Eso más que ansiedad o miedo Son unas ganas profundas de estar ahí Y de demostrar el gran talento que poseen Aunque bueno Debo hablar de Ari Porque por allá dicen que sigue un poco mal portado Dicen que le pegó hasta al hermano Dicen No sé Sí, bueno Eso no fue así, soña Eso no fue así, maje Cuéntalo bien Tranquilo, amigo Es una broma Yo nací para triunfar No me voy a detener No me voy a desfraudar Yo me voy a convencer He tenido que llorar He tenido que correr Me toca perdonar Aunque no lo quiera hacer Me ha tocado madurar Me ha tocado aprender Comienzo a sospechar Que nadie quiere ver Que no se puede amar Ni confiar en la mujer Que te quiere ilusionar Pa' tenerte en su poder, homie Que es lo que quieren Estos muros de concreto Que le han gritado al mundo Siendo discreto Las paredes me señalan Buscando defectos La música en paredes ya Está creando efectos Las ideas vienen y van Que me dirán Que buscarán Estos muros no aguantarán Yo sé Que hablarán No soportarán El huracán Y el peso de De este titán Y tanta gente que piensa Que es diferente Y tanta gente que juega Con tu mente Está tanta gente Que cree en la realidad Y está tanta gente Que cree que son de verdad Pray everyday Sigo avanzando Concentrado I don't lose my way Pray everyday Sigo avanzando Concentrado I don't lose my faith Y debo admitir Que esta es una de las escenas Que más me encantan Ver esta escena triunfal Al estilo de los Beatles Gracias Migue Gracias Doro Gracias Mari Gracias Ari Por no dejar de soñar Y hoy también le doy las gracias A esas personas Que están Diariamente Despertando Para luchar por sus sueños Gracias por no rendirte Gracias Yo sé que Todo cambiará Si hoy mis sueños En realidad están Sonrisas en los míos Yo puedo dibujar Gracias Dios Por traerme hasta acá Por traerme hasta acá Por permitirme bailar Por permitirme brillar Por permitirme cantar Mis sueños voy a lograr Por darme seguridad Para poder despertar Si caigo al suelo otra vez Me tengo que levantar Gracias Dios por todo Por darme amigos Cuando estaba en el lodo Agradezco a Dios por todo Por alumbrar mi camino De algún modo El arte pa' mi es liberación El arte no es hobby Esta es mi pasión El arte viene desde el corazón Como esta canción Es sanación Hace mucho tiempo Existe un poeta Que decía All we need is love Y hoy por hoy Creo fielmente En esa filosofía All we need is love Porque Para cambiar este mundo Lo que necesitamos Es amor El amor va más allá De algo De una pareja De una amistad El amor se refleja En uno mismo El amor se refleja En nuestro arte En nuestro esfuerzo El amor Al final De cuentas Es un sinónimo De Dios Gracias nuevamente Por no dejar De luchar A pesar de Que todo Sea oscuro Y Todo parezca Imposible Hace poco Leí algo Que me impresionó Y que me impactó Una oración Que decía Esto es Virus contra el arte Y el arte Es lo que está ganando Estar 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 ganando Gracias por ver el video.